hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy te hablaremos de cómo saber si mi gato tiene una intoxicación por flor de pascua qué hago si mi gato se ha comido una hoja si quieres hablar este tema y otro sobre tu mascota puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora sí comencemos la intoxicación es una de las enfermedades que puede afectar de igual forma a nuestros animales y niños debido al contacto que tienen en el día a día con objetos sustancias y plantas entre las plantas tóxicas que te mencionaremos están la hiedra la planta jacinto el lirio y la flor de pascua algunos de los síntomas más frecuente cuando tenemos un gato con este tipo de plantas y se ha intoxicado son la diarrea y el vómito cuál es la historia de la flor de pascua la flor de pascua tiene su historia en méxico cuando el emperador moctezuma que reinaba en el siglo 15 encontró esta flor llevándola a las colinas del tasco sur de méxico en el estado de guerrero era entonces un símbolo importante para la cultura prehispánica la flor de pascua es tóxica por su composición la planta genera un aceite entre sus hojas y tallos que al producir naturalmente un látex se fusiona produciendo la toxicidad que afecta a nuestras mascotas cuáles son los síntomas de la flor de pascua en gatos cuando nuestro gato ingiere la flor de pascua se produce una inflamación en los órganos internos luego al ingresar al organismo afectará la laringe que trae como consecuencia salivación excesiva y vómito producido por la inflamación en el caso de que tenga contacto con los ojos se va a producir conjuntivitis inflamación de la córnea y úlcera si existe un contacto directo con la piel le va a producir dermatitis y en algunos casos ampollas si la ingesta fue abundante se va a producir un cuadro nervioso temblor delirio debilidad en las pupilas o desencadenar en una coma frente a la intoxicación por plantas no existe ningún antídoto con el que se pueda tratar sin embargo el especialista va a tratar el enfermo es decir va a ir atacando cada síntoma a medida que se va desencadenando cómo evitar que tu gato coma plantas el gato es una de las razas animal que tiene mayor desarrollada su capacidad de olfato mucho mayor que la del ser humano para prevenir que nuestro gato se coma las hojas debemos rociar nuestras plantas con las siguientes alternativas naturales primeramente verteremos en un envase con agua dos ajos partidos por la mitad toda la noche al día siguiente rociaremos el líquido en la planta otra opción diseca cáscaras de naranja limón baldarina y colócalo como abono hacia ahuyentarás al gato porque el olor cítrico no les parece agradable de esta manera salvaguardarás a tu mascota de una desagradable intoxicación en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a saber cómo saber si tu gato tiene una intoxicación por flor de pascua que hacer si la ha consumido si te pareció bien el vídeo apóyanos mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.